de la mesa directiva del Congreso del Estado, al diputado Francisco Erick Zavala Sánchez, que tome Sánchez Zavala, que tome la llamada. Paco, me da muchísimo gusto saludarte, muy buen día. Muy buenos días, Cedro, qué gusto saludarte a toda tu amable audiencia, un saludo y estamos a las órdenes. Bueno, primero y antes que nada, porque los reclamos son de ilegalidad y de no convocatoria. ¿Cómo se dan estos sucesos y por qué, Francisco? No, eso es falso. Totalmente las acciones que se hicieron ayer en el pleno del Congreso son totalmente válidas, son apegadas a derecho, a lo que marca la ley orgánica y el reglamento del Congreso del Estado. Y bueno, en un ejercicio soberano se determinó la remoción de la titular de la Junta Política y de Gobierno, así como un reajuste en las comisiones, las diversas comisiones del Congreso. ¿Cuáles son las razones de esta remoción, Francisco? Pues mira, las razones son muchas, está fundamentado en ley, se han incurrido, la presencia de la Junta Política ha incurrido en diversas faltas graves y reiteradas omisiones que constituyen hechos públicos y notorios tendientes a generar una parálisis legislativa. mucha información, pero realmente ese es el sentir de once diputados que en su conjunto hacen una mayoría absoluta y pues cuentan con todas las facultades para esas acciones que ayer se llevaron a cabo. ¿Y qué hay en el nombramiento del sustituto, en este caso de la diputada Paola en la Junta? ¿Ahí se requiere la misma mayoría o se requiere la calificada? Es mayoría calificada. ¿Y ahí qué va a suceder? ¿Queda acéfala la posición? Está previsto, en este momento queda acéfala la Junta Política, pero no le impide seguir sesionando. A convocatoria de por lo menos dos coordinadores parlamentarios, se podrá llevar a cabo reuniones de Junta Política y en tanto no esté definido quién será el nuevo nuevo titular, este, el secretario de la de la Junta las hará como de presidente. Bien, Francisco, se han dado tres momentos, el primero que nos llamó la atención fue un, una circular sin firma que daba cuenta de la próxima destitución del titular de comunicación social del Congreso, posterior ratificación en tu voz, argumentando que había boletines de prensa que generaban confrontación, conflicto, posteriormente viene la contestación en el sentido de que los temas de debate profundo son ESAF y el tema del presupuesto y por último lo de ayer. ¿Podemos hablar de crisis al interior del Congreso? Yo creo que no, yo creo que son temas que se están abordando y naturalmente cada diputado expresa sus intereses, de qué lado están y y bueno, en torno a ello pues van generando coincidencias de unos y de otros. Aquí generamos coincidencias, once diputados que que debemos defender realmente ser congruentes con lo que dijimos ayer, con lo que la gente a lo que con la que nos comprometemos con la ciudadanía y hoy que son momentos importantes de definiciones y y momentos cruciales para la gente, Pablo de Morelos, debemos de discutir y plasmar en el próximo presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto en el presupuesto se plasma en qué se va a gastar, en qué se va a invertir, a qué sectores se van a apoyar, pues, por parte del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de casi 30 mil millones de pesos, que realmente por voz popular se dice que las cosas en el estado de Morelos no están bien y que se tienen que hacer cambios profundos en las áreas de gobierno. Entonces, once diputados están dispuestos, están dando una lucha histórica, una batalla que nunca, por lo menos yo no recuerdo, en el pasado se había dado. Siempre se acostumbraba, pues, estar completamente entregado, este, postrado, sumiso al Poder Ejecutivo. Y ahora, pues, se está dando una lucha en torno al pueblo de Morelos. Eso es lo importante, es lo que quiero destacar. Quiero ser muy categórico y contundente en señalar que es mentira que se esté condicionando el voto del presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, sin cambiar en ninguna coma, ninguna letra, a cambio del ESA, del ente de fiscalización. Que, por cierto, es muy importante abordarlo, pero se abordará en otro momento. Aquí lo que nos ocupa en este momento es el tema del presupuesto, de las leyes de ingresos de los municipios, el paquete económico del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, para ver en qué se va a invertir y de qué manera va a impactar a la ciudadanía moderna. Ayer fuiste muy directo cuando salieron el grupo de los once, platicaron con tus homólogos, y les comentabas, es que al parecer ustedes son regidores y trabajan para el gobernador del Estado. ¿Qué es lo que pasa, Francisco? Pues mira, es ser humano también, de repente se suben un poco los ánimos, pero realmente hablar de incongruencia es decir, decirle la cosa a la gente y los hechos hacer otra. El Congreso es, en el Congreso estamos los diputados que representamos a la voz y al pueblo de Morelos. Hoy tenemos que levantar la voz por ello, y ser congruentes. Los que no lo hacen así, los que dicen una cosa y hacen otra, como se les llama, ya que cada quien saque sus conclusiones, pero yo hago nuevamente el llamado a la unidad, a la unidad, a los consensos en torno a los intereses de la gente. Morelos requiere seguridad, Teodoro. Morelos ya no puede aguantar más, el campo no puede estar, esperar más, no se invierte, recurso del pueblo, recurso en el campo, no hay inversión, el campo, el abono ha subido de precio, los abonos, los fertilizantes, más del 84% de los campesinos están en una situación completamente contra la pared, una crisis económica que todos sabemos, y si no apoyamos al campo, que es de donde comemos, va a ser muy difícil, nos va a parecer que la inseguridad se puede recrudecer, y bueno, son muchos temas pues que hay que atender, el campo, el desarrollo económico, la gente se ha quedado sin empleo, necesitamos darle opciones a la gente para que puedan retomar sus actividades, la pandemia nos ha traído grandes estragos en materia de desarrollo económico, el apoyo al Aguaem, no podemos esperar que cada año, cada ciclo escolar, los jóvenes morelenses que estudian en la Aguaem, siempre tengan que estar recibiendo sus clases en un clima totalmente de inseguridad, y necesitamos ayudar a la máxima casa de estudios, estamos proponiendo apoyar a los municipios, apoyar para que haya pavimentaciones, drenajes, obras y servicios públicos de calidad, estamos hablando de apoyar, incrementar el FAEDE, ¿qué es el FAEDE? Del FAEDE se definen, es apoyar más al campo, el FAEDE significa apoyar más al campo, apoyar más el desarrollo económico, estamos con los jubilados y homologados de el centro de gestión básica, necesitamos apoyar el transporte, bueno, son muchos rubros que se tienen que atender, y todo eso está manifestando el propio presupuesto, necesitamos un presupuesto transparente, que puntualmente en este momento diga en qué se va a gastar, no viene así, que lo puedo asegurar, no viene de esa manera, vienen muchos conceptos que son ambiguos y opacos, y nosotros hemos solicitado también a los titulares de las áreas del Poder Ejecutivo, en las comparecencias que se han tenido durante estos últimos días, preguntándole puntualmente qué proyectos hay para el Estado, necesitamos conocerlos, si son proyectos positivos, desde luego que los vamos a apoyar, no queremos colgar las medallas que no nos corresponden, necesitamos simplemente transparencia, de saber en qué se va a destinar recursos de los morelenses, y por supuesto, apoyarlos. Por último, Francisco, con oficinas tomadas, con la presencia de la Fiscalía Anticorrupción, como lo han anunciado el grupo de nueve diputados, ¿se convocará el pleno, se convocará el debate, como una última oportunidad de generar los 14 votos necesarios para un nuevo presupuesto? Desde luego que sí, desde luego que en el pleno es en donde tenemos que dirimir y tenemos que manifestar puntualmente, frente a la Cámara, frente al pueblo, frente a la ciudadanía, este, que, cuáles son estos posicionamientos, qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros pensamos en este momento. Creo que la tribuna del Congreso del Estado es, es la vía para poder dirimir cualquier controversia. No es tomando congresos. Ayer, bueno, ustedes fueron testigos de la transmisión en vivo, que se les cerró, y por un lado, en la parte del fondo del propio video, la gente entra y sale. O sea, simplemente son, este, declaraciones infundadas, declaraciones, ellos no quisieron pasar al interior del Congreso, los estuvimos esperando un rato muy largo, este, el personal de ellos entraba y salía, por supuesto que había acceso, ellos atravesaron, pues, ahí, este, los camionetas, ahí en los accesos, no quisimos confrontar más, salimos caminando, pues, las puertas estaban abiertas, y ahí fue, este, en donde puntualmente platicamos un ratito con ellos, y posteriormente nos retiramos. Yo hago el llamado nuevamente a la unidad, a la unidad en torno a la población moralense, que espera mucho de nosotros. Somos una legislatura diferente, yo así lo asumo, pero ser diferente, es realmente atender las necesidades del pueblo, y no ser servil, como cada legislatura en los últimos años, lo, lo hemos visto, no ser testigos de ello, desgraciadamente así ha sido, así ha pasado. Gracias por tomar la llamada, Francisco, y estaremos atentos al devenir en el Congreso del Estado. Te agradezco mucho, Teodoro, te agradezco mucho esta oportunidad de poderme comunicar con la gente de Morelos, decirles que estamos comprometidos, decirles que estamos luchando por los intereses de los morelenses en todos los sectores, y que no vamos a claudicar, que muchas veces todo esto genera, son muchos intereses, y genera, cuando limpiamos la casa, cuando hacemos, este, reconstruimos algo, se genera polvo, pero al final tenemos la firme convicción de que esto es lo mejor que le puede pasar al Estado. Gracias. Te mando un saludo.